Mira, la primera vez que cantó, cantó con la Evelyn Cornejo, en una peña en el silla. En una silla. Y se le ocurrió, y el colega también ataba, ¿sabes? Yo corría el micrófono aquí. No, yo corría el micrófono. Y cantaba por el lado, ese lado, porque yo se oía. ¿Te contía? Te regalo un silencio ya en tu corazón. Uno fuerte y ligero, que se cuela al rincón. Un acorde inocente para las canciones. Que ni dan en los versos, sutiles sensaciones. Te regalo un recuerdo, un obsequio de amor. La pasión del olvido y de revolución. Siete besos que vuelan en potentes aviones. Corbellinos sinceros, que mueven impresiones. Y si te amo por eso, es porque eres tuya. Porque nadie te frena, y no pides ayuda. Y me gusta tu fuerza, tu mirada segura. Enfrentando a la vida, compañera en la lucha. Te regalo un poema en clave de sol. Y en tu espalda guitarras. Guarda allí una canción. En tus manos un lienzo contra opresiones. En tu boca consignas, en pos de la razón. Te regalo mi espacio y hasta mi voz. Este canto de cambio, de jugar entre dos. De esta guerra que poco a poco levantamos. Compañera y amante, muchas gracias te doy. Y si te amo por eso, es porque eres tuya. Porque luchas en carne y no pides ayuda. Y me encanta tu fuerza, tu mirada segura. Discrepando a la vida, compañera en la lucha. Y si te amo por eso, es porque eres tuya. Porque luchas en carne y no pides ayuda. Y me encanta tu fuerza, tu mirada segura. Discrepando a la vida, compañera en la lucha. Y me encanta tu fuerza, tu mirada segura.